Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te van a olvidar suscribirse, comentar, darle like y bueno vamos a estar haciendo el review, la reseña de este Pennywise Vean, estoy super contenta de haberlo encontrado, fui a Walmart a un mandado, una compra esencial, pero te lo tenían y pues lo agarré La verdad es que me gustó muchísimo, este es el Pennywise original porque ya ven que luego salió la nueva película Este Pennywise es de la película de los 80's, la película que originalmente salió Es mi IT favorito, a mi me encanta este, el otro también está super de miedo y está super padre, no digo que no Pero a mi en lo personal, este es el IT que me da muchísimo miedo porque fue como en el que crecí yo así como que teniéndole miedo Y la película me fascina, la primera y todo, entonces bueno pues me encantó esta figura, o sea la vi e inmediatamente ni lo pensé y la compré Esta me costó 12, 98, como 13 dólares aproximadamente, como 15 días con taxas porque ven que luego ganan el impuesto y eso Pero sí, esta es de la movie IT, es de 8 años para arriba En realidad yo soy una adulta coleccionista, entonces bueno yo lo compré para mí Pero en realidad no se recomienda para niños menores de 8 años porque trae piezas pequeñas y así Este es un Pennywise, es una figura de acción y tiene 14 puntos de articulación según esto Calidad, originalidad detallada y este es una edición oficial limitada Una figura oficial limitada Dice Marty Adams Presents Meggle Entonces esta es la marca, pero vean que padrísimo está, me encanta el pastel empaque O sea, casi ni lo quiero abrir pero lo vamos a abrir, no se preocupen Esta vez si lo vamos a abrir porque lo quiero tomar y llevar fotos y así Y bueno, en la parte de atrás, el card es así, vean Lo trae a él, dice aquí IT THE MOVIE Dice que es prácticamente lo mismo atrás Pero sí, está muy padre Y pues vamos a abrirlo Vean, trae doble cajita así como para poderlo guardar de nuevo y así Viene súper protegido, trae esto pero aparte trae este atrás Viene con su globo Y vamos a sacarlo Este tiene 8 pulgadas entonces es un poco más pequeño que una Barbie Para que se den una idea es como del tamaño de una muñeca Stacy Vean que padrísimo está, este es su globo El globo, pues está padre porque se puede mover, es como de plastiquito Pero este de lo que se puede mover trae este detalle aquí para que se vea como que es de donde se llama el globo Y pues él lo puede detener A ver, vamos a ver si lo detiene Pues si lo puede detener así Está como que muy chiquito esto Entonces bueno, pero no creo que lo pueda detener de otra manera Tendría que ser solamente de esta manera Para que lo pueda detener Pero sí, sí lo puede detener Entonces bueno, es ese Y él es así Vean eso Está súper bien hecho Realmente parece el personaje de la película Realmente parece el actor O sea, lo veo y realmente sí se parece al actor Hicieron súper, súper, súper buen trabajo con él Vean, tiene sus dientes Su nariz de payaso Vean sus ojos, son rojos con amarillo Y el traje está súper bien hecho también Trae este trajecito Esa es una sola pieza el trajecito Se le puede quitar creo que de acá enfrente A ver Sí Vean el cuerpo como lo tiene Este, así como si te hicieran muchos músculos Pero sí, este se le quita de acá de enfrente O sea, que sí se le puede quitar Y bueno, esto de aquí A ver Sí, esto también se le estira O sea, realmente se lo puede quitar también Y aquí traen estos 14 puntos de articulación Así que bueno, vamos a ver Entonces trae uno acá en la parte del brazo Puede levantar el brazo para ese enfrente Hacia atrás, hacia arriba Tiene articulación aquí en esta parte también En la muñeca Sí, también En la muñeca también O sea, también se le puede mover Lo trae acá Aquí Aquí La cabeza Esta parte Las piernas Se le abren hacia afuera Hacia enfrente Realmente le dan toda la vuelta La parte de la rodilla Y también esta parte Entonces Básicamente Para quienes conocen las muñecas Made to Move Es básicamente Como una Made to Move Tiene esos puntos de articulación De esas muñecas La muñeca En los pies En las rodillas Está muy, muy padre La verdad Me encantó este muñeco Está súper, súper padre Esta figura Y bueno Ya quiero tomarle fotos Porque está genial Ah, vean Le quité el zapato Y para que alcancen a ver Vean Tiene sus dedos así del pie Los zapatos le quedan un poquito grandes Eso sí Eso sí Estoy viendo Que le quedan grandes Pero bueno Se supone que son zapatos de De payaso Así que bueno Vamos a ver si se puede parar Sí Sí se puede parar solo Voy a dejar la cámara Para que vean Vean Realmente se puede parar Se puede Sentar así Se puede sentar así Se puede sentar así Me encanta A ver Vamos a ponerlas como que Así Oh my gosh Como hacen los payasos Está genial esta figura De verdad Que sí Me gustó muchísimo Está muy, muy padre Y me encanta su cara Y vean su cabello Tiene mucho, mucho cabello Para hacer una figurita Le agregaron muchísimo cabello Y es injertado Vean No está nada más pegado Sino que Realmente lo tiene injertado La cara Estoy fascinada Sobre todo con su cara Vean el detalle Tiene así como Entraditas Y así como que Como si fuera la piel Wow Está muy, muy, muy padre Y me encanta Que se puede parar Eso es una de las cosas Que más me gustó Que se puede parar Y pues puede detener Su globo Para dárselo a un niño Oh, oh Qué miedo I love it He is super cool Vean eso Está padrísimo Está genial Está genial Esta figura Realmente está Muy, muy, muy bien hecha Y sobre todo Para el precio Porque he visto Unas figuras Están muy padres Pero Son figuras Figuras No traen la ropa Esa realmente trae tela Es articulado Tiene pelo O sea Por 12 o 13 dólares Que me costó La verdad es que Está genial Les digo que Estaba en 12.89 En Walmart Y Wow Qué bueno Qué bueno que me lo traje Porque realmente vale la pena Está genial esta figura Me encanta Pero bueno Mis hermosos Este fue El video del día de hoy Déjenme saber Si les gustó este video Y déjenme saber Si quieren que compre Otros personajes Porque Tengo entendido Que hay otros personajes Les digo Este fue el que yo encontré En esa tienda Pero pues Igual podría revisar A ver si encuentro algo Otros Porque la verdad Está genial Genial Tiene muy, muy buena calidad Aparte porque la verdad La verdad Se me hace muy, muy bien Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye Yo me quedo jugando Con mi Pennywise Si quieren ver fotos de él Síganme en mi Instagram Y ahí estarán viendo fotos Al igual que hice un TikTok So también en TikTok Me pueden encontrar Como Laura Trev 1 Laura Trev 1 Al igual que acá Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos